Amigos, estamos con el tapatío Macio Fule, empeleador mexicano de la UFC. Macio, ¿qué tal esta primera experiencia en esta gira impartiendo clínicas aquí en Sinaloa? Pues ya terminamos desde el día domingo, nos quedamos ahora aquí lunes, porque nuestro vuelo sale este día de mañana. Pues bien contentos, la verdad, por la respuesta de la gente en las tres plazas, Mazatlán, Culiacán y Mochis. Y pues también por la invitación de Rajiv y por todo lo que él hace para que esto sea posible, para que todo esto que nosotros conocemos llegue a esta gente hasta acá. Pues ya habías venido a Sinaloa, ya habías tenido la oportunidad de ir a Mazatlán, a la playa. Sí, pues ya de niño, nunca pensé que por medio del trabajo volviera a regresar. Y pues la verdad regresar a Mazatlán me llena de buenos recuerdos, pues ahí pasé una parte de mi infancia en temporadas. Oye, y de hecho hoy empezaste entrenamiento, que era una batalla, platícanos al respecto. Sí, pues ahora sí que empieza como el campamento para la pelea, son ocho semanas de aquí al compromiso. Pero pues ya teníamos otras ocho semanas concentrados en Tijuana, nos venimos para acá a impartir los seminarios, estamos listos, estamos listos. Y ya, ¿cómo vas a tu oponente? ¿Qué vas a tener en este combate? Pues mi oponente Alex Cáceres, pues es muy experimentado, tiene ya bastantes peleas en UFC, viene de una mala racha, ¿no? De tres descalabros en la categoría de 135 libras, está subiendo en mi categoría. Y pues emocionado, ¿no? Por el desafío y contento, ¿no? Contento por la oportunidad que UFC me brinda. ¿Cuál crees que sea la clave en este combate para que Macio Furen se lleve la victoria? Pues mi pelea de pie creo que es la clave, ¿no? Mantener mi pelea de pie y ahora sí que llevarlo al piso, pero pues mientras yo esté encima de él, ¿no? No me conviene a mí estar debajo porque sé que es bueno con las sumisiones, pero pues estoy mejorando en todos mis aspectos, en mi jiu-jitsu, en mi lucha y pues ahora sí, ¿no? Pues no digo que no cometer errores, pues, pero ahora sí tener más recursos para en caso de caer en uno, ¡pum! Solucionarlo en el momento. Vamos a decir, platícanos ya por último, ¿dónde vas a continuar tus entrenamientos previo al combate? Me voy para mañana a Tijuana y ahí intercalamos entrenamientos, San Diego, Tijuana, nada más. Alliance y entra en gym. Ok.